Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, se ganó, que es lo mejor desde luego, se recupera el liderato, estamos ya todos igualados en cuanto a partidos, muy bien José Lu, enseguida damos unos números que yo la verdad no me esperaba y que explican muchas cosas de las que pueden estar pasando ahí en ese frente de ataque y bueno, muchas cosas, hay muchas cosas que comentar porque ha habido un Madrid de, por momentos, hay un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, alguna pájara ahí en la segunda parte, ocasiones, no muchas, porque desde luego hemos fallado muchas más nosotros, ¿no? Es un partido de cinco goles, es todo de seis, pero sí que es verdad que ha habido ahí algún momento de zozobra en la segunda parte, nunca peligrando el resultado, desde luego, porque con una renta de 2-0, aunque es una renta siempre peligrosa, te hacen un gol y ya te meten ahí un poquito el sustito, pero bueno, es que han pasado, es que joder, no sé por dónde empezar, me he hecho aquí un pequeño esquema, pero vamos a empezar por el principio porque si no, nos perderemos cosas. Os dije, si no dice el nombre del portero va a ser Lunin, porque si no, si iba a rotar no tenía ningún problema para decir Kepa, y si no iba a ser Kepa, no quería dar explicaciones en la rueda de prensa de ayer, iba a poner al ucraniano, acerté, sí o no, está mal que lo diga, pero acerté. Y bien, Lunin, salvo en algún, creo que en el primer minuto ahí, nos ha dado un sustito, le ha hecho un parado, porque la ha tocado, la ha tocado un poco en ese balón a mayoral que ha terminado en el post y luego con el fallo de Demilla prácticamente a porta vacía, aunque bueno, tenía poco ángulo y tal para hacernos el primero el Getafe, nunca llegó por suerte y salvo en algunas situaciones en las que le pone un poquito de los nervios a Ancelotti y a nosotros también con el balón en los pies, yo creo que entre Lunin y Kepa ahora mismo, ahora mismo da más seguridad Lunin, me parece a mí, no sé, ponedme en los comentarios lo que vosotros penséis, pero sobre la alineación y sobre el esquema de juego, quería destacar principalmente lo abierto que estaban a las bandas, bueno, Benicio siempre está, desde luego, pero lo de poner a Valverde ahí en una posición que no le es desconocida, desde luego, Valverde ha pasado este año por un millón de situaciones y todas las resuelve de muy buena manera, muy abierto en banda derecha y el centro del capo estaba compuesto por Chouameni de pivote, gran partido de Chouameni, salvo cuando se le ha ido un poquito la olla, eso sí, jugando de central en la segunda mitad por el susto de Rüdiger, del que enseguida también hablamos, y Modric y Bellingham, Bellingham un poquito tirado hacia la izquierda, Modric hacia la derecha, así arrancaba el Madrid y con la referencia arriba que es José Lu. Ya doy el dato de José Lu, no vayase que luego se me olvide, lo de José Lu es muy significativo, estaban dando en la radio un dato y es los mil minutos que ha jugado con el Real Madrid y los mil minutos que ha dejado de jugar con el Real Madrid, este año, bueno, pues con José Lu en el campo el Madrid ha hecho 30 goles, sin José Lu en el campo el Madrid ha hecho 15, es la mitad, esto nos tiene que hacer pensar, ya no solo por los 12 que él ha marcado en esta temporada, en todas las competiciones o los 7 en la liga, sino porque él genera situaciones en el frente de ataque mucho más orgánicas, mucho más normales para un equipo que es tener esa referencia del 9. Ahora bien, me diréis, ya, pero contra el Barça en la final de la Supercopa, por ejemplo, fijaos cómo les acuchillamos ahí en los primeros minutos con Rodrigo y con Vinicius bien abiertos, buscando las espaldas de los centrales, etc. Sí, y por eso yo creo que está haciendo una gran gestión este año Ancelotti, sabiendo colocar a los futbolistas cuando lo tiene que hacer. Y fijaos, el primer gol del Madrid llega tras una muy buena jugada entre Lucas Vázquez, que fue otra de las novedades hoy en detrimento de Carvajal. Carvajal está en esa tónica de cada temporada, de darle ciertos descansos, porque en el partido contra el Atlético de Madrid del domingo naturalmente va a ser titular, pero ha resuelto muy bien Lucas Vázquez y había situaciones ahí, además de con un Getafe un poco desconocido en la primera mitad, que nos lo ha puesto muy fácil, la verdad, en la segunda ya han apretado un poquito más en los primeros minutos, pero les hemos desactivado con el segundo gol, pero se generaban ahí dos contra uno en esa banda derecha entre Valverde y Lucas Vázquez. Y ahí vino el gol, que empieza en una gran jugada, por cierto, por la izquierda de Mendy, y esa acción entre Valverde y Lucas, desdoblando Lucas, el centro perfecto y el muy buen remate de José Lu. Y algo más sobre la gente de la alineación. Bueno, ahora cuando comentemos lo del tema Vinicius, vamos precisamente con el brasileño, que por cierto, y lo comentaremos en vídeos posteriores, ha vuelto a ser recibido en las afueras del estadio, con gritos de macaco, de mono, absolutamente todo lamentable, y claro, luego nos preguntamos que por qué piensa que en España puede haber gente que sea racista, o sea, luego nos preguntamos cosas, ¿vale? Y resulta que es este, con el Mestalla, con el Metropolitano, y con otros tantos, en el que tiene que aguantar estas cosas. Luego, para que le digan que se calme. Aunque hoy Vinicius ha protagonizado una serie de cosas que no tienen nada que ver con esto, tiene que ver con el juego, algunas muy buenas y otras reprochables. Vamos ya con ello, si queréis. Lo de los... Claro, si hablamos de Vinicius hay que hablar de los penaltis. No sé qué os parece, para mí el primero es penalti, es en los primeros minutos, pero penalti clarísimo. O sea, le engancha el pie, el desequilibrio es evidente, penalti que no han pitado. De Burgos Benguechea, sobre el terreno del juego, y Jaime Latre en el VAR. Jaime Latre es aquel que en el VAR nunca vio lo del penalti aquel de que si el futbolista del Barça a un jugador del Valencia en una acción de la temporada pasada, que pudo suponer muchas cosas en la Liga. Yo creo, para mí supuso, fue el punto de quiebre en el que el Barça terminó alzándose con el título de Liga el año pasado. Estaba ahí Jaime Latre, le dieron como premio estar en el VAR también, es un árbitro VAR, no es un árbitro de césped, le dieron como premio el estar en el VAR de la siguiente jornada en el Bernabéu, pero no es lo más grave, se ha comido ese y el de la segunda mitad en esa acción de Vinicius, que repetía de nuevo situación frente al portero, que en esa yo sí que creo que es más fallable que la primera de Vinicius, la que está antes, de la que enseguida hablamos, por cierto, y ahí lo que le hace, creo que era el derete también, le empuja, cuando va a disparar, le empuja claramente. Bueno, pues no entra al VAR, no lo ve de Burgos Bengoetxea, porque oye, ponle tú que en el primero igual el contacto no lo ve de Burgos Bengoetxea, pero no lo avisa el del VAR. Pero es que en esa se ve claramente que lo empuja. Y bueno, y luego ya está la del final del partido, Abraham, solo porque Abraham luego se levanta, pues no consideran que habría que escuchar ese audio. Claro, ese audio no va a salir, ese audio no va a salir porque no es jugada revisada. Y porque el Gerard Romero este, no sé si tendrá ya los audios, como decíamos en el vídeo de ayer, yo creo que le han cerrado ese grifo, porque está poniendo audios antiguos. Pero insisto, ese audio no se va a publicar, no nos enteraremos lo que se haya dicho en la sala BOR, salvo que el barcelonista este nos lo cuente. Y claro, dependemos del personaje, pero es que lo de Brahim ha sido de los penaltis más escandalosos de esta temporada. Y oye, como se levanta y tal, pues ahí no hay penalti. Pero eso también lo debe ver el árbitro de abajo, pero si es que ya no le avisa el VAR es todavía más escandaloso. Pero bueno, hoy se ha ganado y tal, y claro, no se montará escándalo, primero por eso, después porque es el Madrid, y aquí no pasa nada. Seguiremos hablando del tema arbitral, que me pone de muy mala hostia, a pesar de haber ganado y de ser líderes y de tener que estar contentos, porque nos la puede volver a liar este en cualquier momento, porque nos la ha liado un millón de veces. Es que este tío está en todos los retratos de los atracos al Madrid y de situaciones extrañas, estuvo en lo de Vinicius en Valencia, en fin, o sea. Dos amarillas para el Real Madrid, un Ancelotti al final por protestar el penalti de Brahim, precisamente, y otra ha sido para Mendy, en una acción en la que tenía el mismo castigo que otra de Gené con Belingán, ha sido con Chouaméni, con Chouaméni. El pisotón ese, o sea, me vais a contar si es lo mismo lo que le hace Gené a Chouaméni, que está a punto de romperle el tobillo, que lo que le hace Mendy, que también es un pequeño pisotón, creo que ha sido a Milla, pero no tiene nada que ver, mismo castigo. Bueno, y eso, dos amarillas para el Madrid, una para el Getafe, haciendo el Getafe 17 faltas por tan solo 5 del Real Madrid. Pues es lo mismo, es lo del arbitraje civilino en cuanto a las tarjetas y las faltas y todo eso, y más descarado en cuanto a los penaltis no pitados, con el tío del VAR ahí coludido. Lo de Vini, el fallo ese imperdonable, imperdonable, o sea, el Madrid con 2-0, sé que le han sentado a corno que va a Ancelotti, a sus mismos compañeros también, y ya no digamos a la afición, me reventaba el WhatsApp de amigo mío diciendo, pero no, es normal, y Vinicius genera eso, es tan bueno y genera tanto, o sea, genera eso también a veces de desesperación en los aficionarios del Real Madrid, y no es normal que fallesa. José Lu, pudiendo hacer el tercero un hat-trick con el Real Madrid, un día histórico para él, se la da Vinicius, y este quiere llegar con el balón dentro de la portería y meterla de tacón, es un decir, me refiero a que puede disparar antes con el portero prácticamente vencido, pero casi como que lo quiere humillar, y eso no se puede admitir, porque el día de mañana en el Madrid, en un partido más complicado, tiene la opción de hacer el tercero, y luego te pueden remontar y te pueden joder el partido. La siguiente, que es la que le hacen ese penalti, el del empujón, esa es más fallable, porque vas más forzado, tienes que tirar con la izquierda, el defensa te está encimando y te obliga a irte hacia ese ángulo, y bueno, pero esa anterior me parece imperdonable. Sobre el tema de las amarillas y las faltas, hay que decir algo, no quiero que se me pase nada. El alderete este le ha dado hostias, a José Lu hasta en el carnet de identidad, constantemente, pero agresiones, oye, ni una amarilla para alderete este, ni una sola, José Lu ya no sabía dónde meterse, ni qué reclamarle al árbitro, como, oye, pero no ves que me está matando. Bueno, pues tampoco, que precisamente el gol de José Lu, el segundo, el de la segunda mitad, como el Getafe había cambiado cosas, y bien hecho por parte de Bordalás, mal hecho en la primera parte, naturalmente, porque sale un Getafe prácticamente ahí desconocido, muy blandito, que no le exigía casi nada al Real Madrid, que jugaban dando prácticamente la primera mitad, en la segunda con Greenwood tirado a la derecha, ahí es donde ha estrellado un balón al palo, donde hemos visto a ese futbolista inglés, que es muy bueno, por cierto, otra cosa es lo extra futbolístico, por lo cual terminó en el Getafe, pero partiendo desde la derecha, genera mucho más fútbol de ataque, hace mucho más daño, balón al palo, y un Getafe que empezaba fuerte en esa segunda parte, en Madrid con una cierta pájara ahí, por eso lo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a veces parecemos menos equipo de lo que somos, pero oye, mira, tampoco se puede estar bien los 90 minutos, pero a veces te puede costar, si hoy en vez de ser el Getafe es otro, a lo mejor nos cuesta un disgusto, pero en cuanto el Madrid ha hecho cuatro pases seguidos, pues ha llegado el segundo gol de José Lu, que por cierto, empieza José Lu, haciendo una descarga buenísima a un Bellingham, que luego no vio a Vinicius, en el desmarque del brasileño, pero que para la jugada, y lo hace, o sea, si había que pararla, que yo no era partidario de pararla, porque tenía el pase claro a Vinicius, la para muy bien, porque permite la llegada de más efectivos, entre ellos José Lu, el pase de Vinicius, hay muy bueno por cierto, el recorte de José Lu y el disparo con la izquierda, fantástico, y luego ya lo último, la última historia, y creo que no me dejo nada de lo que es el postpartido, para mañana por la mañana ya haremos el vídeo de reacciones, y otras segundas lecturas, es lo de Rüdiger, que yo creo, y en este momento cuando estoy grabando este vídeo, no tengo más noticias, que las que ya han dado, o lo que se teme todo el mundo que es, que es un bocadillo que llamamos en España, un golpe de rodilla a muslo, entiendo que es eso, de rodilla a muslo, que es súper doloroso, y que te deja prácticamente jodido durante horas, y que mañana ya tendrá un día mejor, y que podrá ser el central del Madrid, junto a Nacho, en el partido del derbi de este fin de semana, del próximo domingo, y que no será nada más, pero claro, cada vez que tiene un problema en central, pues nos echamos a temblar, por lo mismo, el mercado está terminando hoy, o sea, está terminando, pues yo, ¿qué hora es ahora mismo? pues en 15 minutos está terminando el mercado, y es que no tendríamos, no tendríamos central, si hoy, en Rüdiger, estuviese lesionado, de una cierta gravedad, pero ya ni cierta gravedad, o sea, ya con que se pierda el siguiente partido, que es muy importante contra la Leticia, es una putada, porque luego hemos visto que Choameni, pues se le va un poco la cabeza como central, en esa acción, en la del disparo de Mayoral, ha perdido el balón, de una manera un poquito ridícula, habiendo hecho un gran partido Choameni, por cierto, como pivote muy bien, luego me preocupa también el hecho de que Camavinga no tenga, con lo bueno que es Camavinga, coño, no verle más, o verle otra vez de suplente, pues genera, a mí, me genera, iba a decir, tristeza, me enfado, más que otra cosa, no pueden caber todos, pero a mí Camavinga tiene que jugar siempre, pero bueno, eso lo veremos en el partido del derbi del domingo, que era el más importante de estos dos, siendo este crucial, desde luego, y se ha ganado con 2-0, somos líderes, fantástico, todo igualado, muy bien, preocupante lo del árbitro, porque nos la van a querer seguir metiendo, doblada en cada partido de aquí hasta el final, pero bueno, no es desconocido para nosotros, que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid como siempre, y nada, nos vemos en el siguiente, chao.